Estas calles eran mucho barro, eran muy intransitables. Las aguas negras caían a la calle. A tiempo de lluvia era que se ponían las cosas más feas. Tierra, arena, fango. Era difícil trabajar así. Gracias a Dios hoy se está viendo el cambio, se está viendo el progreso. Tú ya parqueas, ya el agua cuando llueve se desfoga rápido. Ya las casas cogen más valores. Ya no vamos a tener complicaciones para entrar y salir. Teniendo ya pavimento, pues ya la circulación puede mejorar. El ambiente ya cambia. El pueblo ya tiene otra cara, otro ambiente. Yo por ejemplo con mi trabajo que tengo, con la carretilla, todos antes era para mí era difícil. Ya con las calles pavimentadas se trabaja mejor. Al señor gobernador le damos la gracia. Está haciendo una gran obra. Las vías del cambio llegaron a Río Frío. Vías del cambio llegó a Buenos Aires. Vías del cambio llegó a Fundación. Gobernación del Magdalena. La fuerza del cambio. Con acción al cambio. Tiene su Educación por Radio. En su